La señora ministra Piña Hernández obtuvo seis votos, el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena cinco votos. De acuerdo con ese resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández. Aquí se invita a que pase a este presidium a tomar posesión y rendir protesta del cargo. Señora ministra, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hace, que la Nación se lo demande. Sí, protesta.